Ya está, ya se la he hecho, que acabo de ver bro Calma, 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 ya está, ya te la has hecho, ya te la has hecho Ya está, ya está, ya está, ya está, ya te la has hecho Ya está, lo va a perder, lo va a perder Por dispararle a un muro lo va a perder ¿Dónde me meto? 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 ¿Dónde me meto ahora? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Gracias por ver el video.